pero íbamos arriba del puente maca pero en cómo se siente para alto cómo se hace se mueve bastante pero de acá como se mira de acá de arriba ahí está una isla mira ahí está hondo para meterse al agua miren para acá para este lado allá se mira el otro puente que hicieron pues nomás lo hicieron profesional para cruzar mientras que hacían este buenas tardes a ustedes no les da miedo verdad a mí sí me da miedo se mueve muy feo ay 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 miren está hondo pero acá están los pedazos del otro de los otros puentes que había antes antes de estas torres que están aquí de fierro antes eran de del mismo pues de lo mismo de cemento y eso pero no que durar no durar nada allí eran ahí se subía uno por por escalones para arriba yo estoy mirando que le hicieron así bajadita está para pasar el y no pasa mi cuñado me anda ahí arriba está peligroso Sí, pero esto está fuerte y de aquí se puede agarrar un poco. Sí, sí, si alcanzas a caer en un medio día para abajo. Está fuerte eso, esto está más fuerte. Vieron allá las personas que están con lavanda. Dios, yo no me animo a subirme ni allí donde te subiste a los árboles. No, pues sí, pero es un beso gran mía. Vieron aquellas personas que están allá. Miren, miren amigas, qué chulada de árboles de mango. Miren, yo estos árboles de mango los conocí cuando estaban pequeñitos, pequeñitos. Miren, cómo están allá. Todo esto estaba lleno de agua cuando les platico de que... Ahorita les voy a enseñar de acá arriba. De dónde se llevaban unos becerritos a los becerros que apartan para ordeñar. De ahí se los llevó el agua esa vez que les digo que creció. Fue algo súper, súper increíble. Allá están unos, pero bien deliciosos, Bali. Mira pues, Bali. Ahí está lo que está, pero bien al cien, Bali. No, sí, ya me vine a prevenir, pero esos manguitos no me provocaron. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Es nomás, qué chulada de mangos. Todo allá arriba. Hasta seco está allá, mira. Mango ciruela y mango petacón. Mira qué chulada de cantidad de mangos. Mira qué chulada de mangos. Mira qué chulada. Mira, mira qué chulada de mangos. Ay, no me dijiste qué trajeron a esta gente, pues. Miren, amigos, por aquí andamos dando la vueltita, seguimos, miren, por allá dejamos los mangos, el río, allá el que pasamos de ratito, por aquel lado, por allá, y miren, hasta aquí es donde este río, perdón, hasta aquí es donde este camino, hasta aquí subió el agua esa vez que llovió tanto, todas esas partes de acá de este lado, miren, me les enseño, todo esto de aquí quedó inundado, todo quedó inundado, esa vez fue algo muy desagradable, muy feo, se miró muy, algo muy horrible, así que, pues, miren, ahí están los corrales que les digo, donde se llevó unos becerros o chivos, como les dicen aquí, se los llevó el río en esa ocasión, y dejaba todos estos terrenos llenos de pescado, esa vez, porque quedó muchísimo pescado tirado, miren, ahí eran los corralitos, allá en aquella esquina, miren, allá está, allá, de allí, de allí es donde se llevó el río, los chivitos, los becerros, ahí se los llevó, mucha gente perdió todo su ganado, porque los tenía así como, de aquel lado allá, de aquel lado, hay unos terrenitos que estaban al mero bordo del río, y pues ahí el ganado no había para dónde correr, todo se los llevó, era infinidad de ganado que encontraban así que definitivamente, es bonito tener ríos, y que haya tanta agua, pero en ese aspecto de que llueva, y se prenda eso tan feo, como que no, como que no es conveniente, así que, pero aquí tienen una casita con caballitos, no hombre, que chulada es andar por aquí caminando en estos terrenos, estoy dando la vuelta, a ver, a ver, ahí está, ahí estamos, ya vamos a llevar al nivel, porque van a decir que no, pues sabes cuánto nivel, ahí la llevan, ya van con todo, ya, ya se mira la diferencia, ¿Y eso? ¿Por qué no quisieras trabajar en la usas? Ya nos vamos, miren, quiero darles una última enseñadita que de este río, el río, este es el río del Pasondo y allá viene el otro Por ahí está mi cuñado y su hijo, pero allá está, andan aquí donde están los cocos, pero ahí están los cocos, tiene su pastura chingona, bonita, chulo de bonito Acá está de este lado, ganado, ahorita está aquí en la sombra, el ganado viene a gusto Cotorreándola Miren, acá están estos muchachos, descansando ya, tienen más pastura Miren qué bonito, se mira ahí, todo el ganado, la hora de la sombra Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué hacen? Ahorita nada aquí ¿A poco, a poco que están desde la mañana o ya habían venido para atrás? No, ya venimos, ya viene el motor ¿Pero dónde está el motor ahora? Se lo llevó Freddy ahorita Oh, ok Bueno Entonces como que andéis, ahorita están aquí nomás, este, agarrando un descansito Agarrando un descansito ¿Qué? Porque nos andamos ahogando allá Sí, ah, estaba caliente y ahorita ya está frío No, todo el día está, todo el día Nosotros andamos acá dando la vuelta ¿Y vienen de Anderliz? Sí ¿Ya sabía quién las traje? Ahí me las encontré y me las traje Miren nomás, volviendo a mi coñado ya bajando cocos para traer para Por si trae un set Con un coco se hidrata uno bien delicioso Y a seguirle Que ya nos falta, nos falta como la mitad nomás ya Miren Como se miran los cocos Este fue el primer terreno Lo que vine yo cuando vine la primera vez para este lado Miren el árbol aquí Ya se miran todos los cocos Todos los mangos maduros Mira Y esos son los más buenos De los ricos, esos están sabrosos Ay, mi mami Acabo que ni quería, dime Ahí la lleva Cuyama, ella está prendiendo A su mecha Allá para ella Que llevarme Que llevar Ay, si me tomé toda la Me salió bien dulcita Está rico, eh Sí, ya me la tomé ¿Cuyama, cuñado? ¿Cuyama, cuñado? No, esa no se la quita Sí, niña Lidia No, es que te dé calentura también No, es que allá empecé a toser Yo no me acuerdo con qué Y digo Oh, es que esto me... Ya se me descomposieron Mis guaraches A ver quién ¿Quién me manda Para comprarme unos? Mira aquí Está una cueva Ahí va a haber Cusucos Ni modo Miren Ese es el desvío El desvío aquí, miren Aquí, este es para este lado Para donde venimos En vez de llegar Por allá Pero ahora nos vamos a ir por acá Por el camino nuevo Hasta llegar al pueblo Ya no es lejos de aquí Miren Nos alcanzó un individuo Bueno, allá Paramos con mi cuñado Nos tomamos unos cocos Seguimos caminando Y alguien me dio Mangos Mangos indios le nombran Pero es mango criollo, pues Pero aquí le dicen mango indio Y bueno Y en Michoacán Yo lo conozco Por el mango criollo Que es muy rico Este apenas está empezando A sazonar Ya se madura Así como está Pero así como está Si se hace agua fresca Uh, sabe bien rico O se comen así Se pican así Y se pone sal Muy delicioso Así que ahí sigamos Miren Aquí no se echa de ver Que haya Ni río Porque no se oye Ni ruido Ni nada Pero miren Ahí hay colomos Colomos No creo la nombre De esa planta De la hoja Anchota Ahí están, miren Miren Están bonitos Pero miren Aquí no se oye Ruido de nada Pero aquí es donde va el río El río Pasondo Miren aquí para este lado Y acá para este lado De acá Miren Aquí venimos ¿Vos vas a estar cargando? No Miren que chulada Se mira Aquí me voy a meter A la aguita Miren Uh, se siente bien Fresquita Chau Miren A ver No se me acaban De deshacer aquí Los Los hueraches ¿No se mojó? Miren que bonito Se mira Para que lado A ver Ahora si Venga Por favor Mira como hay de pescado Ahí Pescaditos Bueno pues mi modo Como no tenemos nada Que comer Ya es tarde Tengo que Lavar estos Malditos Para Mmm Delicioso Mi amor No hace falta Sal Mire Miren Miren Como se sentaron Montonal Miren Ellas como no traen zapatos Para cruzar en el agua Se empezaron a cruzar por esa Maderita Ahí Y miren Todo el vasodero que hay allá arriba De la vez que les digo que va a hacer mucha agua Miren allá arriba En lo alto Miren Allá se mira Allá en aquel árbol de allá Miren allá arriba Es que esto Si llevaba agua Miren Miren Desde el bordo de la barranca empieza la notificación Y aquí están las corbitas de las calles ya Aquí andamos en un lugar donde Ya habíamos pasado una vez Pero en carro Y ahorita que vamos aquí caminando Pues se mira más chilo Miren aquí tenían como subidera Ay Como que ya había una casita arriba Todo se mira chilo aquí Miren como se mira el campo La tierra Miren